Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dionisio Canagua y por medio de la presente quiero compartir contigo información sobre el taller virtual Régimen Tributario en Empresas Constructoras. Este taller se va a desarrollar por medio de videoconferencia. Revisamos algunos puntos del temario. Vamos a ver la implicancia del sector construcción con respecto al impuesto a la renta. Particularmente revisamos el caso de todos aquellos proyectos que tengan una duración mayor a un ejercicio. Que como tú sabes tendrían implicancias de aplicación obligatoria con respecto al artículo 63. Revisamos el método A y el método E. También tenemos en consideración la aplicación del artículo 57 con su modificatoria con respecto al tema de los servicios para aquellos proyectos que tienen duración de menos de un año y que coinciden su inicio y su fin dentro de un ejercicio. Revisamos las reglas específicas establecidas en el Decreto Legislativo 1425 y, cómo no, el tema de costo de servicio, cómo está regulado y qué debidos cuidados debemos de tener a partir del ejercicio 2019. Cómo se determinan los pagos a cuenta de acuerdo a los métodos antes señalados. Asimismo, la incidencia en la declaración anual del impuesto a la renta 2019. En la parte del IGB revisamos el papel que cumplen los contratos de construcción y los conceptos de arras, depósito y garantía que a veces encontramos dentro de este tipo de contratos. Asimismo, culminamos revisando el tema de las detracciones. Este taller está programado para el día miércoles primero y jueves 2 de julio. Inicia a las 7 y media y termina a las 10 de la noche. Si tú deseas mayores informes acerca del evento, como revisar la hoja informativa con los detalles, nos puedes escribir al correo eventos arroba perugestión.org o al WhatsApp 958-672-735. Repito, al WhatsApp 958-672-735. Esta es una excelente oportunidad para conocer acerca del régimen tributario que afecta exclusivamente este sector. Espero contar con tu participación. Muchas gracias por tu atención.